La verdad que bastante conforme por lo que venimos haciendo desde lo futbolístico en este campeonato, pero bueno, no estamos teniendo la finesa y la cota de suerte para hacer los goles, que es lo que se necesita para ganar y más de local, pero bueno, hemos superado a los equipos más tiempo de lo que nos han superado y eso me deja muy conforme. Y si bien se ha trabajado y uno habla con gente que lo había partido, escucha la radio porque te decía que yo no puedo venir, pero se llegan muchísimas veces en varias oportunidades, pero no se puede concretar. ¿Cómo se revierte esta situación? Se revierte porque si yo te digo trabajando, trabajamos, lo hacemos, lo hacemos mucho y bueno, esto es lo que tiene el futbol y nos están llegando un par de veces y estamos en esas que nos convierten, pero lo bueno de esto no es caer desde lo anímico y en la impotencia de lo que te conlleva esto, pero estamos bien, está bien porque el problema sería no crear la situación de gol, creándolas en algún momento el arco se va a abrir y vamos a andar bien, pero te digo, te repito, estoy conforme porque las situaciones de gol se crean. Digo, decías recién, bueno, de que no se puede convertir, en dos situaciones se le convirtió, puede ser que las últimas dos situaciones de gol que hicieron los rivales precisamente fue por pelota parada, es decir, un centro hacia el área. Sí, sí, eso que lo hablamos y estamos teniendo esa pequeña cuota de distracción que nos está costando caro, porque a veces la podés tener y el rival no es en boca, pero bueno, tendríamos que seguir, yo creo que ya pasa por una cuestión más de estar un poquito más atentos y concentrado en esas circunstancias justas de juego, pero es algo que se puede hablar y corregir. Un campeonato muy parejo, corto el campeonato, quedan dos partidos importantes para las aspiraciones de todos los que están involucrados. Sí, sí, la verdad que el nivel futbolístico de los cuatro equipos ha sido muy bueno, muy parejo y nos ha servido mucho para ir creciendo, para llegar a la liga bien preparado. Nos está costando un poco el tema de las lesiones, no podemos repetir el equipo, no podemos, los jugadores importantes que también en ataques solo importan, nosotros tengan regularidad y bueno, tendremos que esperar para que si no tenemos la suerte de clasificar, llegar a la liga al 100%. ¿Y Guantai y Arturo se han quedado hoy tan lesionados? ¿Queda mucho todavía para recuperarse? Sí, sí, se han tenido pequeños de Guantai y ya entrenaron normalmente desde lo físico ayer y vamos a ver cómo responde desde lo futbolístico. Arturo recién empezó algo de trote ayer, así que como te digo, no tenemos que apurarlos porque tenemos que llegar también a la liga al 100%. Bueno, Ramiro, recién hablaba con Diego, dos partidos quedan importantísimos para las operaciones de Belgrano. Buen día. Buen día, sí, sí, la verdad que sí, son dos partidos duros, que no nos queda más remedio que ganar, así que bueno, nos estamos preparando para la primer final que es el día domingo, que tenemos que ir a ganar, no nos queda otra alternativa. La gente quiere el equipo, ve un equipo con sacrificio, ve un equipo que juega el fútbol, pero bueno, no pueden convertir por ahora. No, no, la verdad que el día domingo, ayer miraba el resumen y tuvimos ocho o nueve situaciones claras, claras, que no las podemos convertir y el gol nuestro fue de penal. Creo que estamos fallando en la última tocada final, que bueno, que la vamos a tener que entrenar para cuando estemos en los metros finales estar más tranquilos. Exactamente, tranquilidad por ahí lo que decía Diego, que se necesita, porque trabajar se trabaja toda la semana para esto. Sí, sí, la verdad que trabajamos, creo que el equipo, lo que yo me quedo conforme es que el equipo está, que las situaciones se crean, peor sería si no estaría en la situación, pero bueno, nos falta ahí el último toquecito final, que bueno, que eso nos llegó ahora a tener la obligación de ganar los dos partidos que nos quedan. ¿Y cómo se le juega al Atlético teniendo en cuenta que bueno, que ya han jugado en sí y que ha sido triunfo para Belgrano? Bueno, yo creo que tenemos que salir como el partido que jugamos con ellos acá, presionarlo de entrada, tratar de buscar el gol que haga el partido para después ir manejando. Creo que ellos arriesgan mucho, salen jugando, así fue el primer gol que le hicimos acá, presionamos en una salida de ellos para luego convertir, así que vamos a tener que eso, salir a presionarlo. Ellos también necesitan del triunfo, así que creo que va a ser un partido abierto de mucho y vuelta. Ramiro, en lo personal, el hecho de que no está Arturo, ¿se te complica ensamblarte todavía con Álvaro? Sí, con Pomelo jugué algunos partidos el año pasado, ahora me vuelve a tocar jugar, por ahí es distinto que con Arturo que se queda más parado, pero bueno, nos vamos rotando y creo que los partidos nos van a llevar al conocimiento como que tengo con Arturo, pero bueno, Pomelo también nos hablamos mucho, nos tratamos de ubicar en la cancha y creo que nos vamos a complementar bien.